Música Casi 5 años esperando dormido, refleja un presente de lo ocurrido aquella fatídica madrugada del 27 de febrero de 2010 e incluso aún más deteriorado por un incendio posterior y quienes han hecho de este lugar un hogar es el mercado de Talcahuano, el que al fin podrá dar un salto definitivo a su reconstrucción es que esta podría ser la nueva cara del inmueble, edificio que contaría con dos niveles ubicando los locales de frutas, verduras, mariscos y pescados en su planta baja y las cocinerías y restaurantes en el segundo piso diseño que eso sí no es definitivo, es solo el pre-proyecto presentado por la consultora ganadora del proceso la cual tendrá 200 días máximo para presentar la propuesta final No podemos tener los recursos para la reconstrucción, producto que no sabemos cuánto es el valor una vez que tengamos el diseño de arquitectura y de ingeniería, allí vamos a saber cuántos son los recursos sí tenemos el compromiso del proyecto reconstrucción de ciudades con la asignación de recursos que allí están para la ejecución de este proyecto Son 120 los locatarios que tenía el mercado de Talcahuano quienes firmaron un contrato de usufructo por 30 años con el municipio ahora se deberá esperar por el diseño definitivo y con ello realizar el proceso de licitación para que esta infraestructura vuelva a ser un ícono del centro de la comuna esta irradiación y que se localice en la ropa